hola qué tal amantes del conocimiento en este nuevo vídeo vamos a hacer un detector de voz o de sonidos que es lo más importante vamos a utilizar este micrófono la parte negativa de este micrófono es la que tiene estas rayitas de acá ya lo explicaba en vídeos anteriores lo importante es que la parte negativa vaya a tierra no va a empezar con la parte negativa listo continuamos con una resistencia de un cap en el otro pin positivo y cerramos el circuito donde va esa resistencia ya la llevamos a positivo llevamos el positivo en la primera fila el negativo en la segunda fila y la señal del micro va a ser entre el positivo del micro y la resistencia no la parte negativa sino esa parte cita y la vamos a llevar a un acero lo que vamos a hacer ya acá es que vamos a inicializar dos cosas el serial y el puerto acero que va a ser de entrada listo vamos a inicializar una variable se va a llamar valor y vamos a capturar esos valores con analog read vamos a graficar los y vamos a montar eso en el arduino y vamos a graficar vamos a montar eso en el arduino listo subió subió vamos a ver la gráfica con ser el lurer listo vemos que hay un hay un valor en 981 lo que vamos a hacer es que voy a hablar más duro bueno bueno todavía no hace una detección la sensibilidad es muy poca pero voy a aplaudir listo eso hace como que una detección muy básica todavía bueno en esa si se notó más en esa si se notó más en el próximo video vamos a hacer un detector de aplausos y vamos a variar la sensibilidad de este micro adiós